Taka Taka 2, 1, 2, Taka Taka Crescendo 2 y 3, 4 Taka Tum 2, 1, 2, Taka Tum 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Taka Taka 2, 1, 2, Taka Taka Crescendo 2 y 3, 4 Taka Tum 2, 1, 2, Taka Tum 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Taka Taka 2, 1, 2, Taka Taka Crescendo 2 y 3, 4 Taka Tum 2, 1, 2, Taka Tum 1, 2, Taka Tum 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Taka Taka 2, 1, 2, Taka 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 Tum 2, 1, 2, Taka Tum Crescendo 2 y 3, 4 Taka Tum 2, 1, 2, Taka Tum 1, 2, Tum 2, Tum Uno, dos y tres y cuatro Taca, taca, dos, un, dos, taca, taca Crescendo, dos y tres, cuatro Taca, tún, dos, un, dos, taca, tún Un, dos, tres, cuatro Uno, dos y tres y cuatro Taca, taca, dos, un, dos, taca, taca Crescendo, dos y tres, cuatro Taca, tún, dos, un, dos, taca, tún Un, dos, tres, cuatro Uno, dos y tres y cuatro Taca, taca, dos, un, dos, taca, taca Crescendo, dos y tres, cuatro Taca, tún, dos, un, dos, taca, taca Taca, tún, dos, un, dos, taca, tún Un, dos, tres, cuatro Uno, dos y tres y cuatro Taca, taca, dos, un, dos, taca, taca Crescendo, dos y tres, cuatro Tacatún, dos, un, dos, tacatún Un, dos, tres, cuatro Uno, dos y tres y cuatro Un, dos, tres, cuatro